En este video te voy a enseñar una increíble página en la cual nosotros utilizaremos voces de inteligencia artificial y no son las típicas voces de inteligencia artificial que nosotros encontraremos en cualquier video tanto sea como loquendo o voces que no se pueden entender inclusive o algunas voces que se escuchan muy robóticas y nos aburren, nos salimos del video, no escuchar ese tipo de voz sintética en los videos porque la verdad abruma y nos cansamos de escuchar ese tipo de voces en los videos Te voy a enseñar una increíble página en la cual nosotros utilizaremos un método totalmente gratis y aplicamos las estrategias que yo les estaré explicando en el video La página es gratis hasta cierto punto pero nosotros aplicaremos varios métodos para que siempre sea gratis Así que bueno, si quieres aprender más métodos de inteligencia artificial para crecer en las redes sociales, para ganar dinero Ahora, como podremos ver la página se llama Eleven Labs Eleven Labs es un generador de inteligencia artificial de texto a voz Así de fácil, así de sencillo Nosotros redactamos un texto o escribimos y automáticamente copiamos y pegamos dentro de la página y automáticamente nos dará voz Y sí, hay muchos estilos de voces, hay unas que son un poco sintéticas pero la mayoría son muy naturales Ahora vamos a darle en Eleven Labs Creo que voces que ya las hemos escuchado en otros videos Me imagino porque hay muchos videos narrativos o con voz en off que aparecen en esta página Yo las estuve probando un poco y pues tienen este tipo de videos Ahora bien, como podríamos ver tendremos esta página inicial que se llama Eleven Labs.io Como podríamos ver, podríamos iniciar totalmente gratis Es importante saber que tendríamos que crear una cuenta super fácil y super sencillo en la parte superior derecha dándole en Sync Up Pero nosotros podríamos probar la página desde acá Si le damos clic en Play, escribimos Hola, así de simple ¡Hola! Y como podríamos ver tendríamos la voz de Daniel, la de Charlie, la de Charlotte Un montón de voces que estaremos probando en este canal Para descargarlo, para hacer pruebas gratis y para que vean que nosotros podríamos trabajar gratis las veces que queramos Lo importante sería el Text to Speech que estamos en este video para el Text to Speech Bueno, tendríamos que ser en Text to Speech Le damos clic acá Igual nos redirecciona a esta primera pestaña que tendríamos aquí para empezar totalmente gratis Aquí tendríamos varias pruebas como Nicole, Finn y Grace La misma voz es capaz de traducir muchos idiomas Es lo más importante Como podríamos ver, Nicole es una mujer que es americana y tiene una voz de ASMR Lo importante de esta página es que nos segmenta más o menos de qué se trata, qué categoría va la voz Este sería por ASMR Este sería voz energética Este sería generalmente para videos Vamos a escuchar la de Grace Ahora bien, se preguntarán No, pero la voz es en inglés No, la podríamos hacer tanto como en español como en indio Inclusive con la misma persona que en este caso sería Grace, Finn o Nicole Ahora, vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta que es totalmente gratis Como podríamos ver, podríamos iniciar con nuestra cuenta de Google o con correo Voy a iniciar sesión con mi cuenta de Google Una vez iniciamos sesión con mi cuenta de Google estuve probando algunas cositas con la voz de Matthew History que sería como las pruebas que yo he hecho directamente con todas las voces Estuve probando varias voces antes de hacer este video porque dije, no, este tiene mucho potencial Ahora bien, vamos a ver qué precio tiene esta página Eleven Labs tiene una suscripción de 0 dólares totalmente gratis para un total de 10.000 caracteres Es importante que podríamos tener 10.000 caracteres para esta página Ahora, si pagamos el primer mes tendríamos un dólar tan solo un dólar pagando el primer mes y para los demás meses estaría en tan solo 5 dólares Los métodos de pago son Mastercard Visa, American Express Apple Pay y Google Play También para creadores tanto para 100.000 caracteres el precio sería de 11 dólares al mes que todavía me parece súper bien por un total de 100.000 caracteres Pero recuerden que están aquí en este video para hacerlo totalmente gratis más tendremos hasta para contactarnos con la empresa directamente para que nos dé un plan Lo que tendremos que hacer es exactamente ver los caracteres que ya hemos utilizado He usado un total de 3.000 caracteres en la página Y he hecho, y he hecho un montón de texto No crean Vamos a darle en Speech Synthesis Normalmente le sale a ustedes le sale algún ejemplo de texto aquí abajo donde dice texto Pero yo estuve probando algunas voces Por ejemplo, la de Matthew Como voz de hombre suena bastante bien Yo estoy creando algún canal de YouTube con este estilo de voz de inteligencia artificial Más adelante les estaré explicando cómo hacerlo Pero vamos a buscar Cómo crecer TikTok Vamos a entrar a la página de SEMBrush Y vamos a copiar exactamente el texto que tendríamos aquí para ver qué es lo que nos dice directamente la inteligencia artificial Yo escogí la voz de Matthew que está acá Tendríamos para Voice y Settings Yo no toco absolutamente nada de esto Nosotros podríamos tocar algunas cosas para mejorar la claridad para mejorar la sensibilidad Pero para mí está bastante bien Es importante escoger el Eleven Multilinguages 1 Es a mi parecer Ustedes pueden escoger el que ustedes quieran Pero me parece genial esta Ahora, vamos a ver qué es lo que dice con el texto que nosotros acabamos de copiar desde otra página Con el volumen de popularidad que está adquiriendo seguro que en algún momento te has preguntado cómo conseguir seguidores en TikTok El mundo de las aplicaciones móviles abarca un sinfín de utilidades para cubrir cualquier necesidad y también para el ocio Los smartphones nos ayudan en tareas como estudiar hacer ejercicio buscar piso seguir una dieta saludable hacer la compra o buscar empleo entre otras muchas Está de locos A mí me encantó esta voz Tendríamos la voz de Giovanni The ballot is strong Josh As an organizer I start from where the Finn Y la de Adam que para mí es la que está en todos los videos de historia Es una locura Allow the world to live as it chooses and allow yourself to live as you choose Pero está en inglés Vamos a colocarla en español Con el volumen de popularidad que está adquiriendo seguro que en algún momento te has preguntado cómo conseguir seguidores en TikTok El mundo de las aplicaciones móviles abarca un sinfín de utilidades para cubrir cualquier necesidad y también para el ocio Los smartphones nos ayudan en tareas como estudiar hacer ejercicio buscar piso seguir una dieta saludable hacer la compra o buscar empleo entre otras muchas Como pudieron escuchar me imagino que ya ustedes habrían escuchado esta voz en otros videos Siempre, siempre la utilizan generalmente en videos de historia narrativos contando algún antepasado historias de la segunda guerra mundial Bueno, un montón de cosas siempre utilizan este tipo de voz Ahora, como podríamos ver aquí abajo a la izquierda este texto ocupó un total de 424 caracteres perdón 424 caracteres de 2.500 ¿Qué quiere decir? Que podríamos agregar 2.500 caracteres en este texto ¿Sí? Si nosotros borramos acá Si nosotros borramos acá podríamos ver que bajamos al menos un caracter Es importante ahorrar la mayor cantidad de caracteres en este tipo de textos para ahorrar más espacio a la hora de renderizar Como podríamos ver aquí abajo a la derecha tengo un total de 2.167 puntos que me quedan Ya me he gastado casi 8.000 puntos Estando haciendo muchísimas pruebas con varias voces Para hacer un video de más o menos 8 minutos creo que está bastante bien ¿Sí? Para gastarme todos los puntos necesarios Ahora, ¿Qué pasa si hago un video de 8 minutos para YouTube? Me gasto todos los puntos Bueno, el punto clave es crear multicuentas Vamos a crear multicuentas con muchos correos Les estaré explicando cómo Una vez que ya tendremos el texto aquí le damos a descargar en este botón abajo a la derecha y como podremos ver ya tendríamos el texto acá si lo reproducimos con el volumen de popularidad que está adquiriendo seguro Y así de fácil gente ya tienen el audio Ahora vamos a cerrar acá y vamos a darle acá a Gmail temporal ¿Ok? Vamos a darle en Gmail temporal Como podríamos ver tendríamos varias páginas para crear correos totalmente temporales Esos son súper fácil y súper rápido de crear Vamos a entrar a la página Vamos a cerrar sesión con esta cuenta Sim out Ahora vamos a crear una cuenta directamente con un correo Vamos a darle en dirección del correo electrónico La página automáticamente nos da un email Vamos a copiarlo Vamos a darle en pegar acá Vamos a colocar cualquier contraseña Le damos en que no soy humano y vamos a darle en Sim out Automáticamente la página nos va a dar un correo Mire, ven para verificar el correo si es nuestro ¿Sí? Como podríamos ver aquí directamente nos aparece en el buzón de la página el correo Verificar el correo Vamos a verificar nuestro email y así está listo Vamos a darle nuevamente en copiar el email que ya tendríamos acá Vamos a darle en pegar Vamos a colocar nuevamente la contraseña y le damos en iniciar Y listo Como podríamos ver tendremos 10.000 puntos nuevamente Y así de fácil y así de sencillo Gente Como podríamos ver podríamos crear la mayor cantidad de texto a voz que queramos Es totalmente ilimitado Y no que no tengo correos Mira con esta página acabo de crear una página totalmente nueva con 10.000 créditos totalmente gratis para nosotros utilizarla en este tipo de videos Así de fácil gente Así de sencillo Nuevamente tendríamos los 10.000 créditos Van a ver Vamos a generar nuevamente el texto con Adam y como pueden ver se vuelve a restar la cuota de Con el volumen de popularidad que está adquiriendo Seguro que Nuevamente podríamos descargar Y listo Así de fácil y así de sencillo podríamos tener este tipo de voz de inteligencia artificial totalmente gratis las veces que creamos creando correos alternativos Y si se cansan de tener esta página hay un millón de páginas de correos temporales que nosotros podríamos crear Mira hay un montón Así de fácil y así de sencillo Así que bueno gente espero que les haya gustado muchísimo este video No olviden suscribirse y dejarse un buen like Recuerden que también pueden utilizar este tipo de videos o de este tipo de trabajo para narraciones Las voces suenan muy reales y hay pues me imagino que muy pocas personas sabrán de este tipo de métodos Así que bueno nos estaremos viendo en el próximo video Gente no olviden suscribirse y comentar que les ha parecido Así que nos vemos en el próximo video gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!